Nuestra película de gente con superpoderes obtenidos en un laboratorio comienza con una demostración militar de unas máquinas de guerra Eficacia Precisa de los objetivos, mantiene y elimina la necesidad de la fuerza humana Yo no hice nada Algo anda mal Diablos Se mamó Una vez terminado el linchamiento de estos militares genéricos Aparece el maloso más maloso y con forma de miembro que el cine nos ha entregado La verdad, las cosas como son Él controla las máquinas para que hicieran el desastre y se las lleva Saltamos a esta reunión de estos vestidos de militares que explican la trama Sucede que el malo, o como yo lo llamo, el miembro con patas Era un científico que en la segunda guerra mundial investigó sobre controlar vehículos motorizados Pero nunca mostró avances y por eso cerraron su proyecto Que por lo que vimos en la escena pasada si mostró avances, valga la redundancia Aunque se convirtiera en un pito con patas Él dice que otro científico que modificó genéticamente humanos para darle poderes si mostró logros Y que el maloso robó a este tipo parte de su investigación Para hacer pruebas en humanos en su laboratorio clandestino Entonces se convirtió en un superhumano por una explosión Que en el mundo real lo hubiese matado y hecho que recibiera un entierro con el féretro cerrado Aquí solo le da poderes La verdad, las cosas como son El plan de estos es buscar la gente con poderes con los que experimentó el miembro con patas Para enfrentarlos con él Mientras el aparato reproductor masculino sigue robando más armamento militar La cosa es que van por el primero que es una especie de monje pajero barbudo Que tiene el poder de controlar las piedras más falsas y pocos realistas que haya visto en toda mi puta vida Le dice que ellos lo usaron y después lo desecharon Que solo muerto podrán llevarlo Que se preparen para llevar su cuerpo sin vida Que jamás se lo llevarán vivo Que se vaya Que hace 60 años no practica la violencia Ella le dice que no le pagarán y que lo usarán para acabar con el miembro con patas Y así de fácil lo convence Ahora vemos a este ninja que se prepara para lamberse este mafioso Ahora si viene lo chido Una vez chingados todos aparece el monje pacifista que pasó de ser un hombre de bien y cero violencia A reclutar gente para matar Van por otro que tiene el poder de usar firmora 11 Con ayuda de la edición hace un muñeco con cabeza de oso Porque alguien se gastó toda la silicona que tenían disponible en su traje No voy a mencionar nombres Lo raro es que todos ellos aceptan una misión sin paga para ir por el villano Y yo me pregunto ¿Por qué esperará que la rubia los reúna? ¿Por qué no fueron antes si tantas ganas le tenían al vibrador con patas? Siendo esta una mujer con fama y dinero Supongo no dejará todo para ir a arriesgar su vida Para chingarse al que le dio poderes e inmortalidad No te conozco No te conozco Dime señor Después de la pelea o el calentamiento Ella acepta ir con ellos para lamberse al malo Porque le dio poderes y juventud eterna Ya que ellos tienen más de 60 años Ella dice no recordar nada Lo cual vuelve más estúpido que vaya a descocotar a alguien que ni recuerda Con unos completos desconocidos que tampoco recuerda Porque le dio poderes y le quitó el envejecimiento Mientras el malo observa su ejército de clones Están listos mi ejército de clones No podían identificarme Todo lo que tenía era este anillo grabado Por este anillo sopa mi nombre Van por el tipo y sus copias y se arma el lambimiento Ahora si viene lo chido No podían identificarme No podían identificarme T- 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 ¡Eeeel! Se mamó Oye, tranquilo viejo Oye, tranquilo viejo ¡No! ¡Ya valió madre! Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas Y así de fácil capturan al equipo Y al último creo que se lo la envió Él le dice que se le unan, el clásico Y ellos clásicamente le dicen que no Ahora menciona Diseñé y construí a mi propio ejército de clones Puedo hacer lo que necesito sin ustedes No cabe duda que es un estúpido Y nosotros nos preguntamos ¿Para qué quieres? Una potencial amenaza que te dijo que no quiere unirse A ti Y que acabas de decir que no necesitas ¿Y por qué le tienen odio exactamente? Por darle poderes ¿Quién escribió esta mierda? El vibrador con patas Saca sus tanques y empieza a hacer desmadres en la ciudad Las fuerzas de tierras convencionales están confundidas Y no pueden coordinar ninguna acción efectiva Cualquier vehículo que le bloquee el paso es destruido Al maloso lo visita el militar que explicó la trama al principio de la película Al parecer la movida de reclutar los tipos con poderes para detenerlo era idea del mismo maloso Y este solo fue un títere A pesar de que dijo en la escena pasada que no los necesitaba para nada Y hasta ahora ha hecho un desmadre sin ellos A medida que esta vaina avanza pierde más y más sentido Se la envían militar porque eso hacen los malos Chingar gente porque si Ahora desprende esta torre y se la lleva quien carajo sabe a donde La rubia encuentra el monje con tierra que sigue vivo a pesar de que le unieron la columna con la nuca ¿Cómo te sientes? Cuando me desmayé Cuando te desmayan mi pana A usted lo desmayaron fue Pude ver a mi hija por el momento Fue muy agradable verla A nadie le importa esa mierda mi hermano A nadie La verdad las cosas como son Empieza a hablar un reguero de mierda de la hija Basura sentimental que no podría importarnos menos Y finaliza con esto Era mi querida hija Llegó también a la vejez Y a mi que me importa Y a mi que me importa También recuerdo cuando fui a su funeral Nunca tendrías que enterrar a tus propios hijos Que dolor Que profundo el no envejecer Terrible Lo único que al que escribió esto se le olvidó que enterrar hijos Lo hacen también la gente que envejece De eso se trata la vida Enterrar gente que amas o que te entierren a ti No justifica su profundo odio hacia la polla andante El que se transforma en oso Más o menos le entiendo el odio Porque el pana se gastó toda la silicona en el traje Y ese tuvo que conformar con una animación hecha en Filmora 12 Por algún joven de 50 años que aún vive con su madre Que aprendió a editar viendo tutoriales en YouTube Y que recibió de pago solo experiencia laboral Y ni tuve que investigar lo que les acabo de decir Porque la animación habla por sí sola Aquí aparece el científico que modificó los primeros humanos para darle poderes A quien el nepe con patas le robó la investigación Con una jiringa con agua y colorante azul Ponen al monje nuevo Y van a rescatar a los buenos para nada En el laboratorio, este aprovecha para decirle a la rubia que tiene miedo de quedarse convertido siempre en oso Mi pana, usted tiene más de 60 años convirtiéndose Si te fueras a quedar vuelto oso, ya fueras un maldito oso Tu no cree La verdad, las cosas como son La berenjena con patas se la envió al científico Que ni se como lo encontró Y la verdad, ni siquiera me importa Se mamo Ahora, está en su torre improvisada Que es una antena que junto a esa bola Le permite hackear una estación espacial Que al mismo tiempo es un arma Ahora tiene una super arma que es capaz de acabar con una ciudad Y ningún arma puede llegar hasta donde ella Porque está en el espacio La rubia le manda par de aviones pero se los lambe Se reúnen todos y les crean super trajes que mejoran sus habilidades Entonces todos empiezan a probar sus trajes Debido a estos sensores muy sensibles que usa QS Este traje especial respaldará la función de camuflaje y desaparecerá con ellos Con estas mejoras a tu traje ahora tienes rocas disponibles en todo momento Tu traje te brinda la mejor defensa posible contra todo tipo de daño físico El futuro es hoy Y con esa pose nos demuestran que están listos para romperle su nalga al pito con patas Y a cualquier modelo de pasarela profesional Les dicen que con esas llaves pueden pasar el campo de fuerza Que se las pueden quitar a los clones que vigilan Que tienen un tiempo hasta que ellos bombardeen todo y destruyan la ciudad Se activen ese módulo y el equipo tornado se encargará del resto Van a destruir todo el complejo de la ciudad de Moscú usando lanzacohetes Tienen que salir antes al impacto Pero ellos no pueden atacar al mal oso por el campo de fuerza Entonces no les pueden dar un tiempo para el ataque Porque solo pueden atacar cuando ellos desactiven el campo de fuerza Y si pueden atacar antes ¿Por qué no? Se evitan mandar a estos 4 idiotas y atacan ahora mismo El desmadre final empieza Un beso Un beso Un beso ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdan que le dije que el viejo estaba chingado? Pues no lo está. Y dice que la forma de acabar con la polla con patas es hacer que los cuatro estúpidos transfieran su poder con un kamehameha. Entonces la tipa desactiva el campo de fuerza electrocutándose. ¡Esta perra está loca! Ahora sí van contra la pinga venuda. Ahora sí vienen los chidos. No debieron rechazar mi oferta. Esto se va a poner feo. Diablos logran escapar. Y bombardean, pero él los controla y no sirve de nada. Ella le dice lo que le dijo el viejo. Que se lo lamban transfiriendo la energía. Y hacen un kamehameha con Rasengan y Abuken incluido. Este fracaso en taquilla acaba con nuestros personajes recibiendo las felicitaciones de la rubia por salvar el mundo. Y les dice que encontraron más guardianes. Hay una escena post-credito donde la rubia se libera de dos secuestradores. Pero igual no importa porque no habrá parte 2. Pero vale aclarar que es grande la fe del director que pensó que sucedería el milagro de la segunda parte. Con esa fe el tipo le dice a una montaña muévete y se mueve. Gracias. Gracias. Gracias.